¡Está riquísima! ¡Niños! ¡Esa es la obra de la piñata! ¡América! ¡No! ¡No cojas todo! ¡Deja algo para los demás! ¡Habéis ido más rápido! ¿Qué hablo pasado aquí? ¡Sí! África, vamos a ver si... África, ¿qué pasa? Es que no lo entiendo. Nos dijeron que era la obra de la piñata y nos hemos encontrado esto. ¿Pero dónde estabais vosotros? ¡Estábamos limpiendo! Bueno, no os preocupéis. Hablaré con ellos y a ver si nos dan algo que no quiero. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!